Buenos días, hermanos. Estamos de mañana nuevamente para poder tener un momento de reflexión correspondiente al domingo. Y en vista de todas las circunstancias que estamos viviendo, estamos tratando de hacerlo de esta manera para que usted tampoco no pierda el hilo de nuestras actividades normales. En esta mañana quiero empezar una miniserie paralela a los profetas menores para que de una u otra manera podamos aprender acerca de algo que creo que es importante. En la semana estaba pensando en uno de los versículos que estudiamos en la epístola a los hebreos, el capítulo 2, versículo 3, donde el autor dice ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El título de esta serie o miniserie que quiero llevar a cabo, no más allá de media hora, es como ustedes ven ahí en la pantalla, una salvación tan grande. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, quiero empezar diciendo que si hay una característica elemental del cristianismo bíblico, es justamente la doctrina de la salvación. Esta mañana no voy a hacer una exposición extensa, sino una introducción justamente a este tema, que al final voy a explicar cómo es que lo vamos a estudiar. Como dije, si hay una característica del cristianismo elemental, es la doctrina de la salvación. Déjeme leerle algunos versículos que vemos en la palabra del Señor. Por ejemplo, Salmo 3.8 dice así Se repite tres veces esta declaración en el Salmo 42. Salmo 71.15 Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Interesante, el salmista recalca que su boca publicará, por un lado, la justicia de Dios y los hechos de la salvación de Jehová. El Salmo 71.15, como acabo de leer, dice eso, el Salmo 42, el Salmo 3 y una infinidad de otros salmos repiten el mismo concepto. Isaías 45.17, en un libro profético, leemos Nuevamente se recalca este concepto de que en Jehová está la salvación. El Salmo 43.10 y 11 dice lo siguiente Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Salmo 43.15, recalca otra vez este concepto, las salvaciones de Jehová, no hay fuera de él salvación. Jonás, una frase que conocemos, cierto, claramente ahí en capítulo 2, versículo 9, que es el centro del libro que divide en dos secciones este profeta menor. La salvación es de Jehová. La salvación viene de Jehová. Sin embargo, esto mismo se repite en el Nuevo Testamento cuando leemos, por ejemplo, Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Preciosos versículos. Finalmente, Romanos 1.16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, ¿realmente entendemos la magnitud de la salvación? ¿Realmente entendemos el poder de Dios? Es muy importante que tengamos en mente esto, mis queridos hermanos. ¿Entendemos realmente lo que el Antiguo Testamento quiere decir cuando habla de que la salvación es de Dios, es de Jehová? ¿Entendemos realmente qué significa eso? Por otro lado, ¿comprendemos lo que implica la salvación que Cristo nos dio y que en Cristo tenemos? La mayoría de los malos entendidos acerca de la salvación justamente provienen de una falta de comprensión de lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, la creencia de que la salvación se pierde. O la creencia de que el bautismo es necesario para salvación. O por otro lado, la creencia de que repitiendo una oración está asegurada la salvación. Podemos agregar también otros malos conceptos que se derivan de esto. El hecho del concepto de la prosperidad, el concepto de que Dios tiene que sanarme. Hay muchos conceptos justamente que surgen de una mala comprensión de la salvación. Sin duda Dios tiene poder para sanarnos, sin duda Dios tiene poder para restaurar nuestras vidas. Pero es importante que entendamos qué es lo que enseña la Biblia con respecto a la salvación, qué es lo que incluye. Por eso, mis queridos hermanos, al observar estos pasajes de la Escritura, uno puede comprender que los autores bíblicos no tienen problema con el concepto de la salvación. Ellos están muy claros en eso. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿tenemos nosotros también este concepto claro? ¿Hay un consenso en nosotros de que la salvación realmente es de Jehová, la salvación viene de Dios, que en Cristo se encuentra la salvación? ¿Entendemos nosotros la implicancia de esta salvación? ¿Sabe usted, mi querido hermano, por qué el autor justamente de la Epístola a los Hebreos nos dice en este pasaje, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que de hecho está referido, está dirigido a personas que estaban dudando de la superioridad de Cristo en el contexto de la Epístola a los Hebreos? Y recalco aquí que el autor está refiriéndose al mensaje de la salvación, no es que la salvación se pierda. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje de salvación? Lo cual se puede ver claramente en el contexto cuando el autor dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que es lo que los destinatarios de la Epístola habían oído. Es el mensaje de salvación, dice el texto ahí, no sea que nos deslicemos. Después dice, porque si la palabra dicha, otra vez, una alusión al mensaje, por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y disobediencia recibió justa restribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos justamente un mensaje tan grande de salvación? La cual, habiendo sido anunciada, que es lo que se anuncia, es un mensaje, primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Es muy interesante entonces entender, mis queridos hermanos, que es necesario que nosotros tengamos claro qué quiere decir la palabra del Señor con salvación. Ahora, acompáñenme por favor a Daniel capítulo 3, 28 y 29. Daniel capítulo 3, 28 y 29. Porque en esta breve reflexión solamente quiero mencionar dos ejemplos claros de lo que implica esta salvación, para de ahí empezar con una serie de conceptos que quiero explicarles en las grabaciones sucesivas. Y en este caso, el caso de Nabucodonosor, Darío y el Dios salvador. Solamente dos pensamientos breves en cuanto a esto. ¿Qué tienen que ver, hermanos, Nabucodonosor, un rey pagano babilónico, y Darío, otro rey pagano, medio persa, con el Dios de la salvación, con el Dios de esta gran salvación? Si usted me acompaña a Daniel capítulo 3. Hay una serie de acontecimientos que ocurrieron en este contexto. Déjeme hacerle un breve resumen antes de llegar a las declaraciones de Nabucodonosor, justamente en estos versículos que usted tiene ahí en su Biblia. En el contexto cierto de estos pasajes vemos que Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron exiliados a Babilonia. Ya sabemos por qué razón, el pecado de Israel, justamente producto de la violación que ellos hicieron de los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Están aquí exiliados estos jóvenes, estos jóvenes hebreos, y cada uno de ellos obviamente va a experimentar qué significa estar justamente exiliado en un contexto totalmente diferente, en un contexto pagano. Nabucodonosor, un rey pagano, tuvo muchos sueños, dice el capítulo 2. Nadie los podía interpretar, pero había alguien que sí los podía hacer. Y en este caso era Daniel, que por revelación de Dios pudo interpretar los sueños que tuvo Nabucodonosor. En el contexto del capítulo 2, capítulo 40, versículos 46 al 49, notamos que reconoció al dios de Daniel, Nabucodonosor, como el que revela los misterios. ¿Por qué? Porque Daniel pudo revelar justamente la interpretación de los sueños que tuvo este rey. Ahora, ¿qué había soñado? Soñó con una estatua hecha grande, como vemos en el capítulo 2 de en adelante. Ahora, ¿qué sucede posteriormente? Sabemos la historia. Nabucodonosor, posteriormente a que le es revelado este sueño por Daniel, dedica esta estatua, ¿cierto? Y manda a todos a que se postren justamente ante esta estatua. Viendo el rey que estos jóvenes no quisieron postrarse ante esta estatua, obviamente vino la ira de Nabucodonosor y los mandó a llamar, como vemos en el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y les pregunta, ¿es verdad, Sadrat, Mesat y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta del tamboril, del arpa del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postráis y adoréis la estatua que he hecho? Y aquí viene una advertencia. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esto es muy interesante porque aquí empieza todo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con lo que Nabucodonosor va a llegar a comprender. Él, antes de entender a este Dios verdadero, a este Dios que salva, se hace una pregunta en prepotencia total cuando dice ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Obviamente la respuesta de estos jóvenes es notable porque nos revela una convicción tremenda que ellos tenían en su Dios. Versículo 16, Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos o puede salvarnos, también puede ser traducido, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, bueno, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, ¿qué sucede posteriormente a esto, mis queridos hermanos? Si uno sigue leyendo el texto, notamos y sabemos que nada les pasó a estos jóvenes, absolutamente nada. Y el texto deja ver cómo es que estos jóvenes fueron librados de la mano de Nabucodonosor por la mano poderosa de Dios. El versículo 27 dice Ahora, pongan atención, mis queridos hermanos, en estos dos versículos, porque esto es lo interesante viniendo de un rey pagano. Entonces, Nabucodonosor dijo, versículo 28, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que digiere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Es impresionante, hermanos, leer esto, porque esto viene de un rey pagano. No es un rey, cierto, judío, un rey hebreo. No, es un rey pagano. Ahora, note por favor, mis queridos hermanos, ahora, el caso de Darío. Acompáñenme, por favor, a los capítulos que siguen a continuación. Capítulos 6 en adelante. Déjenme hacerle un pequeño resumen, antes también de las notables declaraciones de este otro rey, Darío. En el capítulo 4, versículo 17-20, Belsasar, cierto, es destituido del reino y toma el poder Darío, el rey Medo-Persa. 62 años tenía Darío. Los ministros del gobierno de Darío buscaban ocasión para acusar a Daniel. Lo mismo vuelve a ocurrir. Lo que sucedió en el contexto del rey de Babilonia, Nauconosor, cierto, con los jóvenes hebreos, aquí se vuelve a repetir. Daniel había sido parte también del reino de Medo-Persa, de Darío. Era mucho más inteligente que los ministros que tenía, por eso le tenían envidia y buscaban ocasión para que él pudiera caer. Ahora, ¿qué sucede aquí? Hay un edicto, cierto, va a la redundancia, que se manifiesta, que se dicta para que en un periodo de 30 días nadie pueda adorar o orar a su Dios. Todos sabemos lo que sucedió en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Evidentemente, Daniel no perdió su costumbre y como era de costumbre, de acuerdo a los versículos 10, él dice el texto que entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué sucedió? Bueno, fue sorprendido en ello y fue acusado delante del rey. Por supuesto, querían destruir a Daniel y eso es lo que vemos. Finalmente, estos acusadores, cierto, que logran acusar, para la redundancia de Daniel, logran finalmente su objetivo, que era echar en el foso a Daniel, en el foso de los leones. Eso es lo que vemos también en el capítulo 6. Sin embargo, ¿qué sucedió, mis queridos hermanos? Darío estimaba a Daniel y trató de librarlo, como dice el texto del edicto, pero como era un edicto del imperio, que no se podía quebrantar, aún el rey no podía ir en contra de ello. A pesar de que este rey, como dije, estimaba a Daniel, finalmente tuvo que someterse a la propia ley del imperio y llamó justamente a Daniel y fue echado al foso de los leones. Sin embargo, notamos, mis queridos hermanos, que en el contexto del capítulo 6, el rey, cierto, no pudo dormir de acuerdo a los pasajes, a los versículos que vemos en el capítulo 18, o versículo 18, perdón, versículo 19, y dice el texto ahí, que el rey se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso para ver si, chuta, Daniel había sido librado justamente de los leones. Y pregunta, ¿te ha podido librar de los leones el Dios viviente a quien tú sirves? En el versículo 21, leemos, Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque antes él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué sucedió? Versículo 23, Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, ¿cierto? ¿Y qué sucedió, mis queridos hermanos? Notamos que el rey, ¿cierto? Restituye a Daniel, pero paralelo a ello, manda a apresar a quienes habían acusado justamente a Daniel, echándolos a ellos al fuego, juntamente con sus hijos y sus mujeres, como dice el versículo 24, una medida, obviamente, tremendamente enérgica para ellos. Ahora, note por favor, mis queridos hermanos, lo que dice Darío en los versículos 25 y 26, porque esto es notable también, cómo es que no solamente Nauconosor llega a concluir algunas cosas. Después de que Darío es testigo de esta salvación milagrosa de parte de Dios, él va a decir lo siguiente, y eso es lo que vemos en el versículo 25, Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Esto es muy importante, porque lo que escribe él es de connotación universal. Él quiere que todos los pueblos y que todas las naciones y todas las lenguas sepan esto. Él era el poderoso de aquellos días y ante él todos tenían que rendir cierta obediencia. El texto deja ver ahí la primera declaración de esta carta, paz o sea multiplicada, de parte mía expuesta a esta ordenanza. Dos puntos. ¿Y qué es lo que va a decir esta carta universal? Note por favor lo que dice el versículo 26. Dice así, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y note por favor la declaración del versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermanos, no sé si usted capta lo que está diciendo Darío, que es similar a lo que está diciendo Nabucodonosor. Y esto es impresionante, mis queridos hermanos, porque son reyes paganos que tienen un alto concepto del Dios de Daniel. Son reyes paganos que expresan en palabras increíbles quién es este Dios que puede salvar de esta manera. Como leímos, mis queridos hermanos, ambos reconocen al Dios de Daniel, al Dios de los hebreos y de hecho a nuestro Dios como el único que puede salvar, el único que puede librar y que puede preservar justamente a los suyos, a sus hijos. Por esto, mis queridos hermanos, me llama mucho la atención esto. ¿Cómo es que estos reyes paganos tienen un alto concepto de la salvación? ¿Cómo es que ellos tienen un alto concepto de la salvación de Dios que viene de parte de Dios? Por eso la pregunta, hermanos, que quiero hacerle, terminando esta reflexión, es, hermanos, ¿nosotros tenemos un concepto alto de la salvación? ¿Entendemos quién es este Dios que nos ha salvado en Cristo también? Uno puede entenderlo. Estos grandes reyes, ¿cierto? Vieron en Dios tremendas obras y llegaron a concluir tremendas declaraciones acerca del Dios que salva. Pero nosotros, ¿también tenemos este concepto alto de quién es nuestro Dios? ¿Comprendemos nosotros, mis queridos hermanos, qué es lo que Dios nos ha dado en Cristo? ¿Comprendemos realmente qué es lo que es la salvación en todos sus aspectos? Por eso, mis queridos hermanos, concluyendo esta reflexión, quiero invitarles a que puedan seguir también esta miniserie que quiero comenzar con ustedes paralelo a los demás estudios que estamos llevando a cabo para abordar justamente este tema que el autor de Hebreos también denomina aquí con nuestra frase una salvación tan grande. Y quiero llevarles a ustedes que juntos podamos comprender cuáles son los aspectos de esta salvación tan grande. Y a lo menos, mis queridos hermanos, quiero que usted pueda estar al tanto de lo que vamos a ir estudiando con respecto a esto. La salvación es una salvación tan grande. Y si me acompañan un poquito aquí ustedes en la pantalla, tenemos aquí una salvación tan grande. Y quiero que vayamos entendiendo esto porque vamos a ir estudiando cada aspecto de la salvación. Y quiero dividir este estudio que posteriormente estaremos haciendo justamente dividido en a lo menos nueve partes o nueve aspectos generales de la salvación. Tenemos entonces aquí, primero vamos a ir estudiando en lo sucesivo, los aspectos afectivos de la salvación. Una segunda temática, veremos los aspectos electivos de la salvación. Posteriormente estaremos viendo los aspectos ontológicos de la salvación. Después estaremos viendo los aspectos contingentes de la salvación. Después estaremos viendo otros matices también que tienen que ver con los aspectos redentores de la salvación. Y después pasaremos a los aspectos legales de esta gran salvación. Después pasaremos a cómo la Biblia describe los aspectos relacionales de esta gran salvación. Después, los aspectos vicarios, cómo la palabra del Señor usa estos conceptos, ¿cierto? Del aspecto vicario de la salvación para hablarnos de una salvación tan grande. y finalmente los aspectos escatológicos, como vemos ahí, de esta gran salvación. ¿Qué es lo que implica el concepto escatológico que ahí obviamente se suscriben algunos conceptos que la palabra del Señor nos enseña? El autor de Hebreos, ¿cierto? Vuelvo a repetir, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Un mensaje de salvación tan grande. ¿Entendemos nosotros, mis queridos hermanos, por qué el autor de la epístola a los Hebreos le denomina una salvación tan grande? Un mensaje de salvación tan grande que el Señor nos ayude en esta miniserie para que podamos comprender de la misma manera y mejor quizás que Nauconosor y que Darío quién es nuestro Dios que nos salva y nos ha salvado. ¡Gracias!